En el día de ayer, ayer tres, mientras Estados Unidos votaba, nosotros estuvimos en un encuentro con el presidente Luis Abinader en la Casa de Gobierno, estuvimos en el Palacio Presidencial, nos invitó a un encuentro con el Foro Permanente de Partidos Políticos de República Dominicana y ahí se trataron varios aspectos de la vida nacional, los presidentes de las distintas organizaciones políticas planteamos una serie de medidas necesarias para salir de este momento y en nuestra calidad de presidente del Partido Generación de Servidores, pues entregamos al presidente Abinader una serie de propuestas de manera personal, una serie de propuestas que le expusimos abiertamente en el discurso que nos correspondió pronunciar allá en este importante evento. En esta propuesta estamos incluyendo medidas que de llevarse a cabo el Estado Dominicano para el año 2021 pudiera ahorrarse por lo menos el 4% del Producto Interno Bruto de la nación. medidas grandes, medidas serias, medidas que aunque las hemos enunciado en otros momentos, en esta oportunidad no quiero revelarlas para permitirle al presidente Abinader que sea pues él quien las dé a conocer y que las aplique con toda libertad, no nos interesa mérito alguno ni a nosotros ni a generación de servidores, nada de eso, no, nos interesa el bienestar del país y si por esta vía podemos alcanzar 250, 300 mil millones de pesos que no lo tenemos ahora, pues bienvenido sea. Debo reconocer, tal y como me dijo el presidente Abinader, que está abierto, dispuesto a escuchar a todos los sectores y cuando hicimos entrega del documento nos dijo que está en plena disposición de escuchar todos nuestros planteamientos y en la medida de lo posible pues ponderarlo y darle hacia adelante. Vimos a un presidente en disposición de oír a los distintos sectores de la vida nacional y es que solo así podremos salir del momento en el que nos encontramos. Él enunció una serie de medidas que se han tomado en estos dos meses y que según los datos del gobierno pues están dando evidencia de mejoría, el control del coronavirus, el COVID-19 ha estado, no se puede ocultar, las cifras de muerte, la mortalidad y hasta los niveles de infección pues han reducido, las camas hospitalarias para el COVID están en su mayoría, un 80% están desocupadas, son indicadores que no se pueden ocultar y solo la mezquindad y la mediocridad puede ocultarlo. Nosotros dijimos ayer en este encuentro y quiero felicitar a uno de los grandes armadores del mismo, a don José Francisco Peña Guava que propició este encuentro de toda la clase política con el presidente Abinader a invitación del presidente de la república evidentemente y esto puede dar inicio a una nueva etapa democrática donde los acuerdos ya no se queden solo en los aposentos sino que el país vea de manera abierta lo que se está buscando. España, España salió de una de sus mayores crisis luego de la muerte de Franco e inició la negociación de lo que se denomina históricamente como los pactos de la Moncloa, la Moncloa es el palacio de gobierno de España, los pactos de la Moncloa, el palacio del rey es la zarzuela pero la Moncloa es el palacio de gobierno y desde ese lugar don Adolfo Suárez, histórico, uno de los españoles más grandes de toda la historia, así se llama el aeropuerto que anteriormente se llamaba el aeropuerto de Barajas en Madrid, se llama Adolfo Suárez después de su muerte, este proceso conducido por Adolfo Suárez de los pactos de la Moncloa hizo que surgiera la España más fuerte que hasta ahora hemos conocido después del periodo colonial y de la conquista de 1492. Sí, de ahí surgió la constitución de 1978, de estos pactos de la Moncloa, surgió una seguridad social envidiable en España, surgió el relanzamiento de la educación y España es un país extremadamente avanzado en el área educativa, surgió la España científica, de ser de pastoreo de ovejas a ser una España de ciencias, de nuevas universidades, por ese pacto que se firmó, ese conjunto de pactos definidos como los pactos de la Moncloa. Nosotros ayer en este encuentro hablamos de este tema y le hablamos a los presentes encabezados por el presidente de la república que era necesario la firma de grandes pactos y que este gobierno de transición pues sirva para esto, para fijar los cimientos de estos grandes pactos en áreas nodales del desarrollo integral de los dominicanos. Y de verdad que nos alegró ver y escuchar a un presidente con la suficiente flexibilidad para recibir opiniones, para recibir propuestas y pensando no solo en su organización política, sino en el bienestar integral de todos los dominicanos. Nos alegra, les reiteramos lo que en privado y allá, en el discurso que nos tocó dirigir, les reiteramos nuestra disposición de colaborar de manera desinteresada, de manera totalmente desinteresada, para que las cosas vayan bien en el gobierno, vayan bien en la república dominicana, porque un éxito de este gobierno es un éxito de todos los dominicanos, al igual que un fracaso de este gobierno, será un fracaso de todos los dominicanos. A ustedes, gracias. Si nos vio por una de las redes sociales, por favor, déjenos un comentario, comparta esta transmisión con sus amigos.